¡Suscríbete al canal! No me duele, no me duele, no me duele. Al que no le duele, no me duele, no me duele, no me duele. Ha pasado la vida entera trabajándola como cualquiera, pa' decentemente poder vivir. Un día de la semana es que yo libro, y hoy domingo me pongo bonito, pa' que venga a decir que no vas a salir. Si tú quieres quédate tú, este cuerpo se va a gozar, esta noche se va a bailar y se va a beber. Si tú quieres quédate tú, este cuerpo se va a gozar, otra semana que viene ahí esta se fue. Al que no le duelo, no me duele, no me duele, no me duele. Al que no le duelo, no me duele, no me duele, no me duele, no me duele. No es verdad que me voy a acostar, ya sabía que te iba a doblar. Es un día que tengo una más. Me lo voy a gozar, me lo voy a tripear, lo que está. Volver pa' la calle, tonta pa' que no falle. A tu alta parte, cuava, nunca voy a ir. Oye ma, esta noche va como es, esta noche se va a gozar, esta noche se va a beber. Oye ma, esta noche va como es, esta noche, esta noche. Al que no le duelo, no me duele, no me duele, no me duele. Al que no le duele, no me duele, no me duele, no me duele. Ya. Pa' amar tan feo en estos tines de fronteireo. Yo lo veo, juro, ven si te lo digo, no lo vayas. Sígalo, sígalo, sígalo. Oh a oi oe. Oh a oi oe. Oh a oi oe. Ya. Nosotros somos los productores que sí sabemos de esta vaina. DJ Kanz y yo Aunque no le duelo, no me duele No me duele, no me duele Al que no le duelo, no me duele No me duele, no me duele Pa' que venga a decir que no vas a salir